Es algo que vamos a mencionar después con detalle, pero el cloruro de magnesio, al cual hay un doctor que hablar todo eso, el cloruro de magnesio hemos hablado que contrarresta la acción de tono muscular excesivo o normal del calcio. El calcio aprieta los músculos y en esta enfermedad existe una hipertonía, músculos demasiado apretados, un tono muscular mayor, pero no como después de hacer ejercicio, sino que rígido, por eso el caminada es lo que mencionábamos. Y el magnesio, no específicamente el cloruro de magnesio, sino que el magnesio va a contrarrestar ese exceso de acción del calcio y va a soltar los músculos, es un gran relajante muscular sin ningún efecto de esos que le dicen relajante muscular. Entonces a la pregunta de la persona que no dijo su nombre, me parece, no lo escuché, claro que puede ser utilizado el cloruro de magnesio, pero ojo, con bastante reparo, porque en un paciente con Parkinson habitualmente añoso, no es el puro levodopa que está usando, que es un precursor de la dopamina, que es actualmente el medicamento farmacológico, el tratamiento farmacológico de Pilar de este tratamiento, pero habitualmente es hipertenso o puede estar usando otro fármaco o capaz que con hipotiroidismo y esté usando levotiroxina y ahí pueden haber interacciones sobre todo con el cloruro de magnesio. Pero se resuelven, como hemos hablado en otros capítulos, con el magnesio quelado u otra forma de ingresar magnesio al cuerpo. Ahí sí va a tener los efectos y puede no necesariamente interactuar con alguno de los otros fármacos. Con la levodopa no interactúa.